Todos los martes, el doctor José Antonio Lozano Díez, como le decía, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor. Querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy contento porque es martes. Oye, gracias y como siempre yo también muy contento de estar aquí en el programa. Oye, no sabes cómo has modificado mi vida con esto de la procrastinación. Ya no puedo dejar nada para luego. Bueno, pues hoy te voy a dar un consejo que va a equilibrar lo de la semana pasada. Si nada más recuerda que la procrastinación es... La procrastinación es el arte de posponer las cosas que tenemos que hacer por otras distintas que nos cuestan menos. Batear las cosas. Batear las cosas, eso es procrastinar, exactamente. Bueno, ¿ahora? Pues ahora estamos aproximándonos, Joaquín, en muchas familias ya la última semana de clases en México y están de frente las vacaciones. Aquí me viene una cuestión que te he escuchado muchas veces. Cuando vas a salir de vacaciones, tienes una frase muy real que es, no sé si merecidas, pero sí necesarias. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. La importancia, Joaquín, que parece una cosa anímia, parece una cosa secundaria. Hasta frívola, ¿no? Parece frívola. Pero sabes qué, Joaquín, saber descansar es el verdadero arte de la vida. Yo te diría que hoy los números del mundo nos llevan a que nunca habíamos estado con un estrés y un cansancio acumulado como el que tenemos. Y me refiero a un efecto global. Fíjate que estaba viendo una encuesta de Gallup en 160 países. La última década, todos los años, se incrementa el nivel de estrés en los empleados y los trabajadores. La gente que contestó la encuesta, la última de la que hay disposición, que yo tuve, es la del 2022. O sea, en el 2023 para el año completo de 2022. Y decía que promedio global, el 44% de los empleados se consideran muy estresados. Es una cifra impresionante, es casi la mitad. Si uno lo ve, de alguna manera, las personas con las que convivimos nosotros mismos, estamos un poquito con el switch apagado. Es como una especie de gran, si me permites decirle el nombre, pandemia de cansancio acumulado en el mundo. Y no estamos sabiendo cómo recuperarnos de eso. Y el cansancio tiene muchas consecuencias en la vida humana. Consecuencias de carácter psíquico, de carácter físico, que ahora comentaré algunas que me parecen importantes. Pero antes, quizás, te diría yo, hay una frase que es muy sabia, que tenían los antiguos relojes de sol. Aquellos relojes que te acuerdas de la antigüedad. Y esa frase decía en latín, sine sole sileo. O sea, sin el sol me callo. Cuando a nosotros nos falta la energía porque no sabemos descansar, nuestra vida en gran medida se calla. Y esto quizás es el análisis un poquito más de fondo de lo que nos está pasando. Estamos perdiendo mucha energía vital. Yo te diría que en el mundo actual hay muchas causas. Hay cinco muy distinguibles que hoy están impactando. La primera, Joaquín, son las preocupaciones. Hoy el nivel de preocupación que las personas tienen, la preocupación, dice el diccionario, es el estado de inquietud y temor producido por alguna situación problemática. Juan, repítelo, por favor. Es el estado de inquietud y temor. La preocupación. La preocupación. Es un estado de inquietud y temor producido por alguna situación problemática. La gente hoy está muy preocupada, mucho más preocupada que hace diez años, por el entorno en el que nos encontramos viviendo. Hay una preocupación por la circunstancia medioambiental, por la circunstancia política, por la circunstancia económica, por la seguridad. Los niveles de preocupación, y no hablo solo de México, a nivel mundial se han vuelto altísimos. Y la preocupación, Joaquín, produce una gran tensión interior. La energía interior se agota con la preocupación. Otra que parecería un poco contradictoria, si te la digo, pero una causa de cansancio es el aburrimiento. Oye, pues parecería que es contradictorio cómo el aburrimiento en un momento determinado a las personas nos puede producir cansancio. Bueno, es que en el fondo el aburrimiento es el cansancio de lo cotidiano, es el cansar la ilusión de todos los días. Una persona que está aburrida es una persona que tiene una falta de capacidad para disfrutar las cosas, que se llama anedonia. La anedonia que va pegada al aburrimiento es esa falta de capacidad para ver los matices que tiene la vida. Una persona que está aburrida es una persona que ya no disfruta, es una persona que la rutina la tiene agotada, que no tiene ánimo para seguir adelante y se le han acabado las energías. Otra, Joaquín, causa una tercera muy importante en el mundo actual, es que nosotros, sobre todo desde la década de los años 60, 70 del siglo pasado, empezamos a acelerar nuestra vida. Es un mundo que va muy deprisa. Las personas tenemos prisa por definición. Si tú le hubieras preguntado hace muchos años a una persona que vayas corriendo en la calle, oye, ¿por qué llevas prisa? Pues porque voy tarde al trabajo, porque tengo alguna situación que ir a ver. ¿Hoy? ¿Por qué tienes prisa? No sé, pero tengo prisa. Vivimos con prisa. Y la prisa conduce a tener un elevado nivel de cansancio también. Esa prisa que además no nos permite descansar. Cada vez que las personas descansan se sienten culpables de estar descansando por ese nivel de prisa. Otra, Joaquín, que está causando un gran cansancio, es de llamar la atención y tiene que ver con las redes sociales. Y es la comparación con los demás. Para muchos jóvenes, estas imágenes de los influencers, que no solamente es que lo vean como un modelo de vida, sino que se comparan con ese modelo de vida. La comparación empieza a generar un desgaste interior muy grande a las personas. Compararse también psíquicamente agota a las personas. Entonces, esta comparación que hoy se hace mucho más de lo que se hacía en el pasado, está siendo una causa de agotamiento también de las energías psíquicas de las personas. Y quizás, Joaquín, la más importante de todas para mí en este momento, la quinta es el miedo. El miedo sobre todo a muchas cosas. Las personas hoy viven con mucho miedo. Hoy vivimos con un gran miedo al futuro, con miedo a las circunstancias, pero sobre todo con miedo al sufrimiento. Y las personas que viven con miedo al sufrimiento sufren más. Podríamos decir que sufren al cubo. Porque son personas que tienen, primero, sufren, o sea, tienen miedo de sufrir y eso les causa sufrimiento. Cuando están sufriendo, están sufriendo. Y luego también sufren o tienen miedo de repetir el sufrimiento. Entonces, el miedo y el sufrimiento van pegados como dos caras de una misma moneda. Y esta parte del miedo, la comparación, la prisa, el aburrimiento y las preocupaciones hoy han subido de una manera muy importante en el mundo. Y si nosotros dejamos que eso nos llene, nos pegue, lo que vamos a terminar haciendo es acabar con nuestras energías interiores. Por eso, Joaquín, yo quiero decir aquí en el programa algo que es muy importante. Saber descansar en la vida no es un lujo, es un deber. Porque una persona que no sabe descansar, que tiene cansancio crónico, rinde hasta tres veces menos que una persona que sabe descansar. Una persona con cansancio crónico tiene unos estados de irritabilidad y de enojo emocional, cansancio interior, muy importantes. Está terminando con las posibilidades de su propia vida. No es un tema menor y resulta que hoy el mundo actual no nos deja descansar. Es un mundo que por todas sus condiciones nos hace muy difícil descansar. ¿Cuál sería el consejo que yo quisiera dar hoy en el programa? Obviamente hay periodos de descanso que son las vacaciones, nos estamos aproximando ahora al verano, pero quizás el consejo más importante es aprender a no agotarse, a no cansarse excesivamente. Y aquí, la semana pasada que hablamos de la procrastinación, te decía yo, ahora te voy a dar un consejo en el sentido opuesto. Siempre nos han dicho, y eso es lo que es no procrastinar, es no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Bueno, pues yo voy a dar el otro consejo también. Deja para mañana lo que no puedas hacer hoy. ¿Qué se refiere a eso? No cargues el hoy con más de lo que realmente puedes hacer. Y toma el descanso que necesitas hoy. Porque si hoy no descansas lo suficiente, no llegarás más adelante. Decía Gallo Julio Fedro, si tienes el arco siempre en tensión, muy pronto lo romperás. Y esto en la vida es muy cierto. Y fíjate Joaquín, que hay dos ideas o tres que yo quisiera dar fundamentales sobre el descanso. Tres ideas, dejar el auditorio con cómo hacerle para descansar en este mundo que se vuelve tan difícil el descanso. La primera es entender cuál es la naturaleza del descanso. El descanso es algo que se debe ir dando de forma natural. Todos los días, de manera preventiva, podríamos decir, hay que hacer o hay que procurar descansar un tiempo. Que no se nos agoten las energías completamente de desea, porque luego no las recuperamos. Ni física, ni psíquicamente. Entonces, esta es una cuestión muy importante. Cuidar no es esperar hasta las vacaciones. Es cuidar el descanso como un deber diario. El descanso, que no solamente es el reposo, la relajación, también tiene que ver con las horas de sueño. Hoy hay una enfermedad muy grande en el mundo de crisis de sueño. Muchas personas hoy no tienen higiene del sueño, no están durmiendo lo adecuado. Una segunda idea que es fundamental con el tema del descanso es comprender que el descanso no es no hacer nada. Es cambiar de actividad. Para algunas personas, actividades que nos dispersan, que nos ayudan. Para algunos será la lectura, para otros el ejercicio. El ejercicio es un muy buen descanso desde el punto de vista de la recuperación. Para otros probablemente sea simplemente salir a la naturaleza. Para otros ver una película. Hay que saber cambiar de actividad. Para otros un hobby, por ejemplo, aprender a tocar un instrumento musical. Eso es descansar. Descansar, insisto, no es no hacer nada. Y la tercera idea, Joaquín, que hoy pasa mucho. No confundir el descanso con lo que hoy sucede, que es la evasión. Cuando estamos muy cansados, muchas veces lo que pasa es que, sobre todo esto pasa en las sociedades actuales. Yo lo veo, por ejemplo, en alumnos de carreras muy exigentes. Veo en gente que estudia medicina, por ejemplo, que de lunes a viernes o a sábado tienen guardias, están todo el día. Y de repente el fin de semana se da cuenta que es otra realidad. Se destapan completamente, se van a un antro, toman de una manera que prácticamente se quedan sin control. Porque intentan desfogar el cansancio, el agotamiento acumulado de los días anteriores. Y lo que termina sucediendo es que el lunes van a llegar más agotados de lo que estaban antes de salir de la semana. O sea, la evasión es una falacia, eso no es el descanso. Mucha gente lo está confundiendo actualmente. Dicen en muchos países desarrollados, una es el ejecutivo de lunes a viernes y otra es la persona del fin de semana. Pasa mucho en Japón, pasa mucho en Estados Unidos, ¿no? Que haz de cuenta que los ves con un comportamiento, con una manera de llevar la vida de un modo, y de repente es como si terminaran de ser ellos. No hay que confundir con eso el descanso. Y terminaría yo diciendo dos cosas también, Joaquín, sobre el agotamiento y por qué cuidar el descanso es tan importante. Cuando no cuidamos el descanso, nuestras fuerzas psíquicas se disminuyen. Y cuando se disminuyen, estamos más tendentes, entre otras cosas, a evadirnos a esto. Y eso lleva a las adicciones. El no saber descansar adecuadamente te lleva a la evasión y la evasión te lleva a la adicción. Por eso es tan importante este tema. Y decir que una cosa es muy importante, el no saber descansar nos esclaviza, nos esclaviza. Decía Cicerón, no considero libre a quien no tiene algunas veces sus ratos de ocio. Eso es muy profundo y es muy cierto. Las personas que no sabemos tomar parte en nuestra vida, no tomar cierto control, terminamos en ese sentido esclavizadas de las circunstancias. Entonces, Joaquín, hoy que estamos cerca del verano, es un buen punto de reflexión que no se contrapone con la procrastinación. De hecho, uno de los deberes que tenemos, porque a veces vemos como el deber y el descanso como contrapuestos, no, el descanso para las personas es un verdadero deber, Joaquín. Oye, lo que no nos deja descansar el fin de semana es esto, el teléfono. No desconectas, no desconectas. Y una persona que no desconecta, Joaquín, que no logra la quietud interior, porque parte del descanso no solamente es físico, sino que es mi situación interior, entonces no logra recuperarse, no logra recuperar las fuerzas que se necesitan. Y esto, Joaquín, nos tiene todo el día permanentemente en plena atención, es totalmente cierto. Hay que saber desconectar eso. Si yo tengo un hobby como la música, apago el celular y me pongo, porque me van a estar llegando mensajes por WhatsApp, me van a estar llegando. Si no tengo mis espacios, mis espacios de descanso, no recupero la energía perdida. Bueno, pues, ahí quedó ya. Ahí quedó. En fin, miedo y sufrimiento no es lo mismo, doctor. Así es. Así es. Miedo y sufrimiento están emparentados, no son lo mismo, pero uno y el otro están emparentados. ¿Por qué, Joaquín? Todas las personas, de alguna manera, en algún momento de la vida sufrimos. Eso es inevitable. Pero cuando además no sabemos sufrir, sino que le tenemos miedo al sufrimiento, el miedo al sufrimiento es una manera de sufrir. Entonces, si yo le tengo mucho miedo al sufrimiento y no logro asumir el sufrimiento, sufro antes de tener el sufrimiento por miedo, sufro cuando tengo una causa de sufrimiento en el momento y sufro más adelante porque tengo miedo que no se repita y estoy sufriendo porque no se repita ese sufrimiento. Y sufres cuando estás sufriendo. Y sufres cuando estás sufriendo. Por eso se dice que el miedo te lleva a que el sufrimiento se convierta en un sufrimiento al cubo. Bueno, gracias, doctor. Gracias, querido. Encantado. El doctor José Antonio Rosano Díez, ya sabe, personajazo. Y aquí estamos todos apuntando, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Verdad? ¿Sí? Que es director, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Nos vemos el próximo martes, querido amigo. Nos vemos el próximo martes, querido amigo. Gracias, doctor José Antonio Rosano Díez. Yo voy a unos anuncios. Voy a unos anuncios y después de los anuncios. La encuesta del INEGI, ¿sí? Habla de la salud financiera, del estrés por las finanzas. Y dice que la mitad de los mexicanos sufre estrés por no terminar el mes, por no alcanzar el fin de mes, por las deudas, por tener preocupación de algún gasto catastrófico, por una deuda, por una hipoteca. Y fíjate, Joaquín, que el estrés, hay un estrés agudo cuando algo nos pasa, cuando viene lo catastrófico, pero hay un estrés crónico. Cuando todas tus quincenas tienes esa preocupación, ese estrés que es el que no se ve, es el que termina mermando el estado físico y la salud a la hora. Aquí da una serie de reacciones a esto, cardiopatías, presión alta, en fin. Así es. Así está. Cuatro de cada, casi cinco de cada diez mexicanos sufres estrés financiero. Bueno.